Hace 25 años, René Guita, portero colombiano, realizó una jugada que quedará marcar para la historia, el escorpión. Y Rinat ha decidido sacar una edición especial conmemorando esos 25 años. Y bueno, nos acaba de llegar este paquete, vamos a abrirlo, vamos a hacer un unboxing, hace años no hacíamos uno de estos. Espero que se encuentren excelentes, yo soy Rolfo Pichadini, bienvenidos al canal. Una disculpa que no me olvidó la semana pasada, he tenido unos días complicados porque fueron exámenes y bueno, me ganó todo. Entonces no hubo chance, les pido una disculpa, pero ya regresamos. Y vaya que regresamos bastante bien, regresamos con un unboxing de los dos guantes. De hecho nos llegaron los dos pares de parte de uno keeper, así que si los quieren adquirir, creo que nada más se hicieron 3 mil pares. La verdad no sé cuántos le hayan llegado uno keeper, pero les voy a dejar el link acá abajo para que vayan a comprarlos. Sin más, vamos a la mesa a ver qué nos espera. Familia, antes de empezar, les quería dar las gracias porque ya vamos a llegar a los 50 mil suscriptores. Entonces, cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores, vamos a hacer un sorteo mucho más grande. Vamos a juntar con unas marcas para regalarles a ustedes muchos pares de guantes, ya vamos a llegar. Si conoces amigos porteros que crees que les podría interesar todo este contenido, por favor compártelo, compárteme, vaya. También recuerden seguirnos en TikTok y en Instagram porque ahí estamos haciendo contenido mucho más seguido. Ayúdenme a llegar a esos 50 mil que ya estamos muy cerca. Y bueno, sin más, vamos a empezar con el unboxing. Vamos a empezar a abrir la caja. Ya tenemos aquí los dos packagings, vaya. Como es una edición especial, Rinald decidió sacar un empaque también especial, completamente diferente. Y estos dos pares solo se hicieron en tallas 9 y 10. Así que me va a quedar chico porque como bien saben, pues soy talla 11. Aquí podemos ver de cerca el packaging. La verdad es que está muy, muy bonito. Les quedó súper bien. Edición especial re neguita. Y abriéndolo, vamos a ver, creo que sí se abre así. Con el número de par que es el 1387. En esta caja hay dos colores evidentemente. Y bueno, en esta te viene con esta decoración. La verdad es que muy interesante. Cabe destacar que este guante trae una nueva formulación. Y se ve muy bien. La verdad es que estéticamente el guante está increíble. Son unos egóticos, cabe destacar. Vamos a ver cómo me quedan. Porque como bueno, soy 10. Bueno, hasta eso me quedaron bastante bien, eh. La verdad es que los esperaba más chiquitos. Entonces yo creo que sí los voy a usar. Esta es la nueva formulación. La hace llamar Rinat Supernova Grip. La verdad es que se escucha excelente. Es un egótico. Es igual al de la nueva colección, al egótico elemental. Ya conocemos las características del egótico. Pero este sí trae, como les comentaba, una nueva formulación. Y con ciertos detalles que ahorita vamos a platicar. Igual, vamos a ver, creo que sí se abre así. Lo abrimos al revés. Ahí está. Este es el que a mí más me gustó. Todo blanco me parece que está extremadamente elegante. También nuestros amigos nos hicieron favor de personalizarlos. Bien chingón. Este guante es cierto que trae la palma. Que ya veníamos conociendo la marca Rinat. La Omega Extreme. La verdad es que está muy padre. O sea, me pareció excelente. Creo que era una combinación. Un para este y un para aquel se vería mamón. La verdad es que se siente muy, muy bien. De hecho, en días creo que me quedaron bastante bien. Pero, como pueden ver, viene numerada. Entonces, Rinat decidió subirle el precio bastante. Esto es EGótico Edición Limitada. Y tendrán un precio de $1,499. Les voy a dejar el link acá abajo por si los quieren ir a comprar. No me dan comisión, lamentablemente. Pero, si les interesa, les voy a dejar el link. Como podemos observar, empezamos por que el logo de René Higuita está plasmado en medio. Donde generalmente iría un 1. Es el mismo como pueden observar. Aquí tenemos la fecha. Cuando René Higuita hizo, o se lanzó ese escorpión. Aquí el logo del escorpión, René Higuita. Y aquí en medio de la palma tenemos la firma. También aquí tenemos Wembley, 25 años. Que son unos detalles bastante interesantes. Que pueden hacer de este guante uno interesante para tu colección. Bueno, en cuanto a este guante tenemos exactamente lo mismo. Simplemente la curiosidad o la peculiaridad de que tenemos una nueva formulación acá. Que es la Supernova Grip. La verdad es que se pega un montón. Ah, muy interesante. La verdad, me pareció algo bien curioso. La verdad, los dos me gustaron mucho. Yo creo que voy a utilizarlos uno y uno seguramente. A ver cómo se siente esta palma. También me gustaría probarlo. Pues ahorita no se puede. Y ya les daré mi opinión más completa más adelante. Bueno, la verdad me gustaron muchísimo. Quiero probar esta nueva formulación. Que la verdad es que se ve muy, muy bien. Y el blanco, la verdad es que es mi favorito. Me encanta. Se ve muy, muy elegante. Cuando se pueda ya y podamos regresar a entrenar. Les haré un video con mis opiniones más concretas. Y obviamente mucho más aterrizadas respecto a estos dos guantes. Espero que estén excelentes. Muchísimas gracias por estar acá. Si eres bueno en el canal, te invito a que te suscribas de nuevo. Y bueno, sígueme en Instagram y en TikTok. Que también andamos por ahí haciendo contenido. En ambas estoy con Marroa Portología. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!